Tijuana, BC, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la primera etapa del programa de la Zona Libre, en la frontera norte, el gobierno federal otorgará estímulos fiscales frente a la reducción del impuesto al valor agregado y sobre la renta en los 43 municipios colindantes con Estados Unidos. Yo que creo que sí, al principio, vamos a tener que apoyar y que va a ser un estímulo fiscal, pero al mediano y al largo plazo vamos a aumentar el crecimiento en la zona fronteriza del 3 al 5, al 6%. Y esto va a significar más ingresos, más trabajo, más bienestar y más recaudación para la hacienda pública, dijo durante el arranque de la zona franca en Tijuana, local por lo que López Obrador rechazó que vaya a caer la recaudación fiscal en 50.000 millones de pesos como han especulado sus opositores. Además, aseguró que no va a haber fraude fiscal en esa zona. Pues el programa será revisado cada tres meses, como anunció en días pasados. Por otro lado, comentó que la homologación de los combustibles y energéticos, así como el aumento salarial al doble, contribuyen a la justicia social. Pero además no. Es solo un asunto material, es un asunto que tiene que ver con la justicia, con el humanismo. ¿Cómo vamos a ir a los templos? ¿Cómo vamos a ir a las iglesias, si no cumplimos con los mandamientos? Ahora nos estamos sintiendo todos muy bien, concluyó. Se redujo el robo de combustible tras dar inicio al programa de la zona libre. De la frontera norte, López Obrador presumió que tan solo en dos días lograron reducir el robo de 1.100 pipas diarias a tan solo 36, por lo que prevé el ahorro de 50.000 millones de pesos, los cuales compensarán los efectos de la reducción de impuestos en los 43 municipios vecinos con Estados Unidos. Tras denunciar que Petróleos Mexicanos fue cómplice del robo de hidrocarburos desde el sexenio del expresidente Vicente Fox, periodo en el que hasta la Secretaría de Hacienda ya contabilizaba pérdidas por hasta 10.000 millones de pesos diarios, mismas que ascendieron a 60.000 millones de pesos al cierre del 2018. ¿Cómo distribuyen toda esa gasolina robada? Pues había una actitud de complicidad plena al interior de Pemex, y eso es lo que estamos corrigiendo, reclamó. Asimismo, López Obrador aseguró que con el combate a la corrupción y su llegada al gobierno, México se convertirá en una potencia fiscal. Nos faltaba uno nada más. Para convertir a México en una potencia, y ya se tiene, un buen gobierno, eso era lo que hacía falta. Y así vamos a sacar adelante al país. Y no es autoelogio o caer en la autocomplacencia, pero no fallamos. Cuando dijimos que el principal problema del país es la corrupción, opinó. Local, local, local. Local, local, local.